Hola Galiopeños, bienvenidos al vídeo semanal en el que vemos las ofertas y novedades de Lidl antes de empezar con el vídeo os recuerdo que tenéis debajo el botoncito para suscribiros al canal que es totalmente gratuito y que si activáis la campanita os llega una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo así podéis verlo los primeros también tenéis debajo mis redes sociales por si me queréis seguir por ellas por twitter instagram y facebook y ahora sí vamos a ver las ofertas que van a empezar en Lidl el jueves 8 de agosto y van a estar hasta el miércoles 14 de agosto el jueves 8 de agosto tenemos este zumo de solevita que es de multifrutas viene con naranja limón y zanahoria son 750 mililitros y cuesta 0,99 a la derecha vemos el té con zumo té verde con limón o té chai con manzana canela y cardamomo son botellas de 330 mililitros y cada una cuesta 0,99 debajo vemos la ensalada césar que viene con pollo queso gouda y chidar 1,49 y la ensalada gourmet que tiene alto contenido en vitamina k 0,95 la bolsa de 175 gramos a la derecha las alitas de pollo partidas un paquete de 550 gramos 1,89 la picada de cerdo y vacuno 500 gramos 1,85 y en oferta de pan y bollería la barra gallega 0,42 y el floppy cebra 0,19 la unidad en la página siguiente vemos langostinos grandes cocidos una bandeja de 500 gramos 3,29 debajo el medallón de merluza del cabo una bolsa de 475 gramos 2,49 una lata de atún en aceite de girasol grande de 650 gramos 4,35 a la derecha el queso de burgos natural viene en pack de 2 de 250 gramos cada uno y cuesta 1,19 cada pack el queso semicurado mezcla que viene ya cortado 250 gramos 1,79 el chorizo de real valle en lonchas 100 gramos 0,99 cabecero de lomo de la misma marca en lonchas también dos paquetes de 75 gramos cada uno 1,45 y en la página siguiente tenemos un especial de postres vemos polos variados un pack de 6 a 1,79 y vienen en tres variedades fresa cola o lima limón a la derecha vemos helados big food con sabor fresa viene un pack de 6 1,99 yogurt bebible a la derecha también 750 gramos cada uno es de estos de línea es decir 0% materia grasa y 0% azúcares añadidos es una botella de 750 gramos lo podemos comprar de fresa o de fresa y plátano y cuesta 0,89 cada uno tarta de queso de 180 gramos 0,65 los helados alif que son de yogur estilo griego frutos del bosque y muesli un pack de 4 1,59 los helados de la patrulla canina un pack de 6 1,99 yogurt de frutas duo con mermelada 0,29 y lo tenemos en cuatro variedades cereza melocotón y maracuyá frambuesa y fresa y los petit para beber que viene un pack de 6 0,99 en la página siguiente vemos tiras de pechuga de pollo ideal para ensaladas vienen ya cocidas y especiadas son 150 gramos y cuesta 1,39 ensaladas variadas vienen en paquetes de 250 gramos y hay ensalada rusa surimi o americana cada paquete cuesta 0,69 y la masa filo o masa quebrada que además es un producto apto para veganos 0,89 cada envase a la derecha vemos también de productos bio el gazpacho suave que es un litro y cuesta 0,99 y el gazpacho tradicional ecológico son 750 mililitros y cuesta 1,49 pasamos a la página siguiente en la bebida seven at dos variedades clásico y sin azúcar un euro coca cola un pack de 4 5 con 36 cerveza san miguel un litro un euro cerveza alhambra viene un pack de 10 botellines incluye además la cubitera que vemos en la imagen 9 con 99 a la derecha las aceitunas rellenas de pimiento 0,59 patatas campesinas una bolsa de 170 gramos 0,65 tomate frito viene un pack de 6 de estos que vienen en brick y cuesta 1,49 y los farfale tricolor 500 gramos 0,49 en cuanto a las ofertas variadas que vamos a tener a partir del jueves 8 de agosto os dejo por aquí las imágenes de todas las herramientas que salen pero bueno no os las especifico mucho porque sé que muchas de vosotras que me seguís no es una de las cosas que más compréis así que si queréis de todas formas ver algo más detenidamente podéis parar la imagen pero como veis bueno pues es un especial de bricolaje y de herramientas y también vamos a tener un especial de ropa de lino aquí si me detengo más tenemos camisetas de lino en esos cuatro colores tallas de la s a la xl para señora a 7 99 debajo hemos el pantalón culot de lino que viene con bolsillos laterales y traseros 9,99 tallas de la 40 a la 44 y la falta de lino a 6,99 en esos tres modelos tallas de la 38 a la 46 para caballero la camisa de lino a 9,99 tallas de la s a la doble xl en esos cuatro colores el pantalón de lino también en cuatro modelos 9,99 tallas de la 40 a la 48 y las bermudas de lino en esos cuatro colores 8,99 y tallas de la 38 a la 48 en la página siguiente vemos este especial de lidl online esto lo podemos comprar sólo en la página web os lo dejo también aquí porque es ropa para los bebés y bueno pues si os interesa a través de la página web lidl online punto es lo podéis comprar el sábado 10 de agosto tendremos de oferta en alimentación el cóctel mambo a 0,89 envases de la casera tanto de tinto un litro y medio 1,65 debajo el pack de 12 cervezas de argus 2,28 las paraguayas medio kilo 0,49 y el contramuslo de pollo sin piel 1,55 y son 550 gramos y a partir del lunes 12 de agosto tenemos la banana en oferta 0,95 el kilo las cookies de chocolate 0,45 la unidad que podemos elegir chocolate blanco doble chocolate o triple chocolate el panecillo con nueces la unidad 0,39 el chorizo de cerdo oreado una bandeja de 430 gramos 1,85 pechuga de pollo al estilo andaluz 1,99 es una bandeja de 400 gramos el quiche que tenemos quiche de puerros o quiche de bacon y jamón 400 gramos cada uno y cuesta 1,95 la pasta rellena de 5 quesos o de berenjena y mozzarella cada envase son 250 gramos y cuesta 1,19 pasamos a la página siguiente vemos los polos fruit dream que son en pack de 6 y tenemos o bien de vainilla y fresa o de vainilla naranja y maracuyá los taquitos de jamón curado vienen en pack de 2 cada paquete son 75 gramos y cuesta 1,19 las barritas de pan 0,79 que las tenemos de cereales o de queso las regañas que es una bolsita de 180 gramos 0,89 este vino que es vino blanco verdejo denominación de origen rueda que se llama la bien pinta a 2,99 la cerveza tostada de la marca argus a 0,29 cada bote la bebida isotónica de acuario sabor limón 0,61 la unidad la tónica sweeps original tenemos la segunda unidad al 50% de descuento 0,68 la primera y 0,34 la segunda en la página siguiente vemos este vino espumoso luna de murbiedro hay dos variedades moscato y rosado y cuesta cada botella 1,99 a la derecha el maíz dulce en pack de 3 a 0,89 debajo dos bebidas que tenemos sin alcohol mojito 0,69 es una botella de 750 mililitros y la limonada de fresa 0,79 y es la misma cantidad en la página siguiente vemos de floralis que es la marca que tiene el lidl para papel papel higiénico húmedo 100 toallitas 0,99 papel de cocina doble rollo de dos capas 1,29 vienen tres rollos en este envase papel higiénico de doble rollo un paquete de 6 1,49 y mega rollo que es de 600 servicios 2,19 que son estos que son muy gruesos y tenemos bueno pues para utilizar como veis muchas veces y a partir del lunes 12 tenemos también ropa tenemos un pijama para mujer a 5,99 en esos cuatro modelos tenemos de las tallas s a la l para caballero el mismo precio tres modelos de pijama tallas de la s a la xl a la derecha vemos mono de pijama para señora de las mismas tallas de la s a la l 5,99 también y el camisón corto de la s a la l 6,99 debo deciros que todos estos productos son del ecovero que es una viscosa creada a partir de fuentes de madera sostenibles en un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente pasamos a la siguiente página donde vemos una almohada de microfibra con cremallera que permite rellenar la funda y adaptarla a la altura deseada que cuesta 4,99 y mide 75 x 45 debajo un colchón plegable que cuesta 34,99 es un núcleo de goma espuma con funda extraíble y lo podemos poner en forma de sillón si lo plegamos o en forma bueno pues de colchón si lo dejamos extendido y debajo sábanas bajeras ajustables de punto para cama de 95,99 para cama de 1,50 7,99 y para cama de 1,80 9,99 la ropa de cama que como vemos aquí es reversible viene además en esos cuatro modelos para cama de 90 9,99 para cama de 1,50 14,99 y para cama de 1,80 19,99 en la página siguiente vemos bolsas de papel kraft que bueno pues hay varios modelos como veis 3,99 despertador luminoso tiene 18 niveles de ajuste de brillo y volúmen tiene la función de simular un amanecer y la pantalla se ilumina con frecuencia de radio día de la semana y hora este también está rebajado a 19,99 la lámpara de sobremesa con función táctil a 12,99 el pie de la lámpara es sensible al tacto para encenderla y apagarla y luego en lidl online en la página web vamos a poder comprar la estación meteorológica 9,99 el humidificador difusor con aromaterapia que está rebajado 24,99 el colchón inflable que podemos elegir para una o dos personas 15,99 la estantería de pared 15,99 y el taburete que tiene espacio para almacenaje 24,99 que este le tenemos en dos colores para finalizar tenemos un especial también de ropa interior de la marca es mara livergy sujetador con encaje 9,99 con copas acolchadas tallas de la 90 copa b a la 100 copa c y vienen en pack de 2 9,99 dos sujetadores luego tenemos las braguitas mini o los tangas sin costuras vienen en paquetes de 3 también tienen encaje y podemos elegir tallas de la s a la l como veis hay varios modelos para caballero boxer y slips a 5,99 y vienen los boxer en pack de 2 tallas de la m a la xl o de la m a la xl y los slips vienen en paquetes de 3 y talla de la m a la xl y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo un besazo caliopeños chao